Música El Centro Aeronáutico del Perú es desde hace 48 años la sede del CAF, institución que proporciona la atención en actividades de gastronomía y servicios afines a todo el personal de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Música El Centro Aeronáutico del Perú se ha convertido en una dependencia que logra brindar a la familia FAB una atención de alta calidad. Sus instalaciones llenas de belleza y confort son sede de importantes eventos, actividades oficiales, sociales y culturales, realizándose en estas las más importantes ceremonias institucionales. Las celebraciones en los días más emotivos del año no se hacen esperar, ofreciendo grandes eventos, organizando shows en vivo, buena música y atenciones de primera, garantizando momentos realmente entretenidos, convirtiéndose en punto de encuentro del personal de oficiales y sus familiares. Música También cuenta con un bar inglés totalmente forrado en cuero negro, muy elegante en donde se puede degustar uno de los mejores pisco sours del país. Música Además hay otros salones como el Reboredo, el Salón Philips, el Salón Franceso. Música El Hall Capitán José Quiñones González, ambiente para recepciones y condecoraciones de autoridades ilustres. En el segundo nivel se encuentran dos importantes ambientes, el Salón de Convenciones y el Salón Dorado. El Salón de Karaoke, también recientemente remodelado, cuenta con un completo cancionero con éxitos de todos los tiempos, un amplio y moderno bar, lo que le asegurará a usted y a sus invitados pasar gratos momentos. La carta que presenta el CAP es una evolución de nuestra fusión culinaria, los mejores productos, usando insumos de primera calidad. Debemos añadir que se implementaron nuevos platos en la carta y siempre está en constante renovación, para afrontar el reto de satisfacer los más exquisitos paladares de sus clientes. Música El Centro Aeronáutico del Perú es un lugar indicado para disfrutar con amigos y familiares, un momento diferente, con la mejor música, variedad de platos y los mejores cócteles, haciendo muy placentera su estadía. ¡Bienvenidos al Centro Aeronáutico! Música